¡Hey que tal gente de Youtube! ¿Cómo estáis? Estamos en un nuevo vídeo para el canal. Esta vez os traigo un diorama que he hecho yo. Los materiales son pintura, pincel y un vaso para escurrir la pintura y polestireno y también un muelle, el que sea. Y también un poco de hierba que se encuentra muy fácilmente en los bosques o en parques. Yo me he basado en un diorama de Merrill. Como podemos observar están los aliados atacando a las fuerzas alemanas que aunque no resisten las fuerzas aliadas están aguantando. La pintura. La pintura la he pintado con la mejor marca que hay. La marca Tagamilla. Os la recomiendo mucho. También el tema de las casas. Todo lo que veis el 70% está hecho con polestireno. Luego el pincel. Bueno es normal como podéis estar observando. Los soldados los he tenido que pintar con muchos detalles porque si no queda horrible evidentemente. Enseña uno de más cerca. Enseñamos. Que veamos los detalles. Ponlo ahí que lo veamos. Y por último tenemos este cañón que lo he creado yo. Y creo que esta gente de YouTube. No olvidéis suscribiros y darle a la campanita. ¡Adiós!